¿Cómo se puede formar lectores en las aulas? Pienso que formar lectores en las aulas es muy importante porque la lectura va a ser la herramienta que te va a dar acceso a todos los otros conocimientos. Si tienes la herramienta del lenguaje escrito, pues vas a tener acceso en la escuela y fuera de ella a todo el conocimiento que se está generando históricamente. Yo creo que hay dos retos importantísimos para la escuela. Uno es formar a los estudiantes para que usen el lenguaje como lo van a necesitar fuera de la escuela. Y a veces las actividades que se hacen al interior son muy limitadas o son incluso artificiales. El problema es que cuando la escuela prepara a los niños a hacer actividades que son artificiales o que fracturan y atomizan el lenguaje, a la hora que salen y tienen que resolver problemas a través del lenguaje, que tienen que insertarse en el mercado laboral o que quieren seguir estudiando y que se van a enfrentar a textos cada vez más complejos, no tienen herramientas para poder hacerlo. Y no estoy hablando de la ortografía, no estoy hablando de la letra bonita, porque finalmente ahora muchos escribimos a través del teclado y tenemos los correctores ortográficos que nos ayudan. Estoy hablando de enlazar las ideas por escrito. Y eso es mucho más complejo de lograr. Por eso la escuela es tan importante. Porque tenemos una manera de enseñar en términos generales muy anacrónica. Seguimos pensando que el lenguaje es algo estático. Cuando el lenguaje se está moviendo todo el tiempo, lo podemos ver muy claramente. En los últimos 30 años el lenguaje escrito fundamentalmente se ha modificado muchísimo. Hemos incorporado modos de leer y modos de escribir gracias a la tecnología que nos permiten hacer cosas que antes ni soñando podíamos hacer. Hemos incorporado a la escritura muchas formas gráficas que tenían otras funciones. Por ejemplo, la arroba. Nadie sabe que, bueno, poca gente sabe que la arroba en realidad es una medida de peso y que antes la gente decía, bueno, quiero una arroba de trigo. Y ahora los jóvenes creen que arroba es la marca de Twitter o la marca de un correo electrónico y han cambiado de lugar y de función algunos signos gráficos. Los emoticones son un ejemplo muy, muy clarito porque los hemos incorporado a nuestra comunicación en los celulares, en los correos, en los medios electrónicos. Y ahora forman como parte muy integral del lenguaje escrito. Y estamos combinando entonces formas alfabéticas con formas más ideográficas. Y en la escuela seguimos enseñando como si todo fuera la representación de un sonido y eso ya no es cierto. Y creo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y nuestro desempeño lingüístico se va a ir mejorando a medida que tengamos más oportunidades de leer, de conversar con otros, de participar en instancias muy distintas. Porque yo no hablo igual cuando estoy en una conferencia que cuando estoy a la hora de la comida y me hacen quizá las mismas preguntas. Entonces, mientras más posibilidades tenemos de participar, más posibilidades de expandir nuestro conocimiento del lenguaje. Y la lectura es quizá la fuente fundamental que nos permite ampliar el vocabulario, complejizar la manera en que estructuramos las cosas. Por eso creo que es tan importante.